La norma oficial mexicana de residencias médicas dejó de ser vigente el pasado 16 de junio. Sin embargo, por carecer de una nueva o de alguna nueva disposición regulatoria por parte de la Federación, ésta se seguirá acatando, asegura la secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Beatriz Verónica Panduro Espinosa. Hay un principio general del derecho, el principio de conservación de las normas. Cuando hay ausencia de normas, se aplica la norma anterior. Por lo tanto, aun cuando ahorita no esté vigente, se aplica la norma previa. Por lo tanto, no hay una ausencia o no hay un vacío de derecho. Además, en la misma norma anterior, tenemos un transitorio cuarto que nos refiere que aun cuando no esté ahorita vigente esta norma, se aplica, continúan los ciclos clínicos conforme ingresaron o conforme estaba la norma previa. Entonces, están cubiertos. Sin embargo, hasta el momento la Federación no se ha pronunciado si habrá o ya no esta norma oficial mexicana de residencias médicas, que entre otras cosas, contempla los derechos, obligaciones y disposiciones para los médicos residentes, porque, por ejemplo, establece derechos como el de recibir un pago y prestaciones, derecho a contar con asesoría permanente del personal médico, a tener comedor durante su jornada laboral y guardias, a recibir calificaciones de manera trimestral y muchos otros más. Las normas oficiales mexicanas son necesarias, no son ocurrencias y existen por una razón, explica. Las normas son muy importantes, no, las normas son fundamentales porque nos permiten justamente regularnos, definir los límites, saber cómo hacer las cosas, en fin. Entonces, incluso pues hay una autoridad que define cómo hacer los procesos, incluso una autoridad sancionadora, etc. Las normas son fundamentales, ¿no? Sí hay que tenerlas, hay que tenerlas, tienen que estar bien fundamentadas, tienen que ser socializadas, tienen que ser seguidas y aparte, cuando no son seguidas, pues tienen que ser sancionadas. La norma oficial mexicana de residencias médicas sirve para regular la operación de las especialidades médicas en las unidades receptoras de médicos residentes, en conjunto con las autoridades educativas. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.